El virus sigue su paso y no parece debilitarse. Según los reportes de los cuerpos de socorro, en la última semana los traslados por COVID-19 incrementaron hasta en un 75%. El procedimiento se ha realizado en pacientes con casos severos. Los bomberos municipales departamentales realizan diariamente entre 12 y 16 servicios por COVID-19, lo que representa un incremento considerable debido a que con anterioridad los traslados a hospitales en etapa severa eran menor a 10 servicios al día. En la mayoría de traslados son personas adultas que presentan complicaciones en sus viviendas y necesitan atención médica. Es de suma importancia indicar a los bomberos si las personas a brindar el servicio son positivos a COVID-19 para que los paramédicos acudan con herramientas especializadas y de protección para prevenirse en contagiados con la enfermedad.